El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? El señor ministro, ¿qué es lo que se llama? Ayer te he que me ha dado una señalación y muy fuerte para la relación estratégica que se encuentran en el país. Con la primera parte de la Europa, la primera vez que se ha dado la que se ha dado la elección del país. Y de la elección del país. Y de la elección del país. Nosotros somos ayudados a la dama la juzgaria y la juzgaria y la juzgaria. Y de la elección del país. Empezamos a la elección del país. La regla de la juzgaria. Pedro Sánchez. En el país de la juzgaria. El año pasado. Hay un contacto entre el juzal y España sobre el diseño de las ciudades del barrio, con respecto a las ciudades de los Estados Unidos. Y en el caso de que se encuentre en las escuelas de la economía nacional, no hay que acceder a un encuentro a un encuentro con el diseño de las ciudades del barrio. Así que hemos accedido a que no haya ganado para la acción de las ciudades del barrio. Gracias.